Buenas noches chicos y chicas Damos comienzo a esta sesióncita Espero que ya estéis todos en casita ya Falto que te queda este de caca Así que nada, vamos a darle un poquito al Remember esta noche Ya que muchos y muchas me habéis pedido una sesión de Remember Pues aquí la tenéis ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Venga, venga, pelotazos de Remember que te cagas Venga, vexle I caricali I sold the door to freedom Save me from the night and don't leave me now I want you their life, please baby, reach out Save me from the night and don't let me be I want to survive, I want to be free Save me from the night and don't leave me now I want to survive, please baby, reach out Save me from the night and don't let me be I want to survive, I want to be free Save me from the night Save me from the night ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Bueno, chicos! Ya casi está pasando la horita de Instagram que solo dejan una horita como sabéis Nada dentro de muy poquito hacemos un maratón que te cagas y a ver si me ponéis propuestas de quién os gustaría veros por aquí por esta cabina, ¿vale? ¡Gracias por ver! Y bueno, hoy la noche de Remember porque el Remember cada vez parece más actual he intentado poner un poquito de cantaditos que no suelen sonar mucho en las Remembers Así que espero que os haya gustado Así que recta final Y muchas gracias siempre por estar ahí And higher You have now accessed The end Music is popular Music is popular Music is popular Here we go Music is popular Music is popular Here we go Party people Are you ready? Come on Stamp your feet Come on Jump, jump Jump, jump Party One, two, three, four 1, two, three, four laughter ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oye, que el Pocky también mola, ¿eh? Algún día, si lo queréis, os hago una sesión de Pocky. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.